La Administración Municipal está realizando un concurso artístico para los niños de Guarni con el propósito de celebrar el Día de la Niñez y la Recreación. Bueno, pues Vos Contás, el concurso de narrativas, es una iniciativa de la Administración Municipal y de la Oficina de la Primera Dama que se enmarca en una celebración mucho mayor que es el mes de la niñez y la recreación. Entonces en el marco de esa celebración del mes de la niñez y la recreación estamos convocando a los niños y niñas del municipio de Guarni para que participen de este concurso de narrativas que tiene abiertas las inscripciones hasta el próximo 25 de abril y que tiene varias categorías. Pues la primera categoría es de cuento, la segunda categoría es pintura o dibujo y una tercera que es todo lo que tiene que ver con manualidades en distintos materiales y formas. Pueden participar todos aquellos niños entre los 0 y los 10 años. En una parte, pues los que van de 0 a 7 años y otra de 8 a 10 años. Las obras artísticas se estarán recibiendo en el Parque Educativo o en la Oficina de Comunicaciones del municipio. Las obras artísticas, ya sea el cuento, la pintura o el dibujo o la manualidad, las estamos recibiendo en el Parque Educativo, en la Oficina de Comunicaciones de la Administración Municipal que queda a una cuadra del parque bajando por la calle 51. Algunos profesores de artística y español de las instituciones educativas también nos están ayudando con esa recepción y en el caso ya puntual del cuento o el dibujo o la pintura que se pueden escañar y demás también lo pueden hacer llegar a través del correo electrónico de la Oficina de Comunicaciones Los cuentos serán calificados por personas ajenas a la Administración Municipal quienes elegirán a un ganador por cada categoría y en cada modalidad.